Es el último tramo del año y muchos gremios están pidiendo y solicitando una reapertura de paritarias y también un bono extra. ¿Para qué? Para evitar que haya una caída en el consumo más fuerte. Esta caída en el consumo podría ser un resorte, según la teoría del gobierno, para que la inflación no sea tan alta. Pero fíjate que más allá de que todas las consultoras privadas están hablando de una inflación que en este mes podría estar en torno al 3%, también venimos de una inflación del 6,5 en septiembre y octubre estaría entre el 5,5 y 6%. Una desaceleración importante. Fíjate que todavía tenés algunos aumentos programados que van a impactar en el bolsillo porque son transversales a la clase media. Empecemos por el primero, subte. Aumenta a partir de mediados de mes un peso y viajar en subte va a pasar a costar 13,50 pesos y no termina allí. Después en diciembre otro aumento más para llevar la tarifa a un peso por mes de incremento en diciembre. Entonces en 14,50 terminaría el año. Y así, Nelson, nos vamos a febrero con un boleto del subte de 16,50. Y después a repensar los aumentos del año que viene. Claro, porque no terminó esto. El año termina pero los aumentos no. Los aumentos no. La BTV, seguro que si estás pensando en irte de viaje, las vacaciones y demás, usar el auto para hacer kilómetros de distancia, vas a tener que poner el auto en línea. Y la BTV en la Ciudad de Buenos Aires ya se propone tener un incremento del 23% que se va a revisar en audiencia pública este mes. Y la propuesta oficial elevaría de los 931 pesos actuales que cuesta hoy la BTV de un auto a los 1.144,11 centavos. Es un aumento importante y sobre todo un aumento que tiene que ser costeado sí o sí porque estar en regla también tiene su precio. También, si viajas en taxi, tenés que tener en cuenta que se podría actualizar ya a partir del 1 de diciembre la tarifa y la bajada costaría 38 pesos con 50. La propuesta es de un aumento del 18%, un aumento muy importante entonces que va a ser cada vez más costoso viajar en taxi. Y no te olvides que si sos usuario del sistema de salud privado, las prepagas ya consiguieron un aumento del 8,5% en sus cuotas a partir de diciembre.